Música Hoy me saco de voz, ahora voy a escuchar, a ver por qué me gustas Hoy me pides perdón, al final te das, lo que tenías conmigo Que vuelva yo contigo, porque ya no soportes, de tristeza y soledad Si eres lo que quiero, caer ante tus riegos, a tus brazos volver Pero eso ya no puedo, lo voy a perder, lo voy a hacer ganar Falso en su amor, yo digo y lo repito, es más fuerte mi orgullo De tu ven y no creer, no volveré Tu reza no está borrado, ni nada está excitado, aquí en mi corazón Hoy me pides perdón, al final te das, lo que tenías conmigo Llevo yo contigo, porque ya no soportes, de tristeza y soledad Si vieras conmigo, caer ante tus riegos, a tus brazos volver Pero eso ya no puedo, lo voy a permitir, lo voy a hacer valer Falso en su amor, lo digo y lo repito, es más fuerte mi orgullo Que tu ven y no creer, no volveré Tu mensaje está borrado, el final está llevado, aquí en mi corazón